Cuando te llevas, cuando te mames, cuando me requerías, te voy a ir a dar. Pide Belize ahora, mientras juegas, porque mañana te voy a ir a cielo, para ser el pie que me verás. Siempre con el pasaje, con tus velas, de la noche hay voz que anda atrás. Pide Belize ahora, mientras juegas, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas. Pide Belize ahora, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas. Pide Belize ahora, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas. Pide Belize ahora, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas. Pide Belize ahora, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas. Pide Belize ahora, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas, cuando te llevas.